entrenando muy duro como toda inicia de pretemporada fue contento obviamente que con muchas sensaciones nuevas encontrarme con mucha gente que hace rato no veía feliz contento y intentando aprovechar cada momento para para estar cuanto antes lo más rápido posible bien físicamente el vestuario renovado un montón de espacios que paré cuando me tocó estar no estaban de la misma forma que ahora ejemplo el gimnasio el comedor desayuno todos esos lugares que por ahí cuando estaba no se estaban empezando a armar y bueno después obviamente que los compañeros me recibieron muy bien la gente que labura en el club también así que súper agradecido con todos obviamente que mi parte toca entrenarme la mejor manera y prepararme para lo que va a hacer un desafío por delante así que predispuesto y sobre todo súper agradecido